Digue, pero es que te lo has buscado, o sea, me das y trompeas Hay que ser fenutrio Pero digue, ¿dónde va a ser su flipao? Si no hay hueco, digue Buenas maldazos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy tenemos carrera con el Ferrari En Roda Adelanta, pero es que esto es una carrera Un ejemplo de cómo pelear cuerpo a cuerpo De cómo chapa a chapa, tocarse puerta con puerta Pero acabar vivos, porque al final la intención es Dejarse espacio, pero pues tocarte Tremendo Oye, muy limpia dame toda la salida Muy limpia, a ver si alguno se calienta No, te ha caído detrás, 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 detrás Es que, es que ese tío, y trompea Es que, yo lo siento, eh, digue, pero es que te lo has buscado O sea, me das y trompeas Hay que ser fenutrio, pero digue, ¿dónde vas? Es un flipao, si no hay hueco, digue Enfima, me das un por dos O sea, me chocas y luego trompeas Pero digue, ¿dónde vas? O viven, parece que viven Yo quiero vivir, no sé vosotros Atacamos Atacamos a Pablo Va a haber mucho netcode ahí, eh Uff Yo creo que no nos hemos tocado realmente Yo iba pegadísimo al piano O sea, yo creo que no voy a hacer nada más Que ir por el piano Pablo, Pablo, que te vas largo Pablo, que te vas largo He soltado frenos Si no, nos dábamos ¡Jobar! He perdido todo el vértice porque Si no, nos dábamos He soltado frenos Me fui larguísimo, claro Venga, no pasa nada Peleamos Va a tocar cubrir Va a tocar cubrir seguro, claro Pues es una pena Porque teníamos ahí el top ten Venga Pregnamos fuerte Qué mala suerte, verdad Qué mala suerte También tenemos otra nueva nuestra Entra un poquito colado Pablo Sale lento Fua Fua Buenas, Glitzer Bien hecho Y viene Digen Poco más podía hacer ahí Viene el otro, eh Vamos, cabeza Cabeza y aguantamos Venga, venga Cuidado con el otro Viene motivadísimo El Digen este Es un peligro Me toca defender No pasa nada Defendemos No parece que llegue de todo Vamos Bien, Borja Ven Tremendo Qué buenas curvas 0-3 Tengo rebufo Qué bien lo hemos hecho ahora Buena pelea, eh Con Pablo Llevamos buen pique A ver si me cubre Me va a cubrir Evidentemente Tiene que hacerlo Por fuera Lo intentamos Y viene Digen No te creo Ahora ya me voy a soltar aquí Qué mala suerte Nos ha hecho un 2x1 El Digen este Vaya Robo de cartera Se va a ir largo Se va a ir largo No se va a ir largo No te creo Buena defensa de Pablo Y no puedo con los defensivos Va Buena defensa Buena defensa Hay que emitirlo Vamos, Borja Está precioso esto Me encanta Vamos, aunque sea P12 Me da igual Pegadísimos 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 Venga, me va a costar llegar Porque salió un pelín lento Aquí te han pegado Vamos Vamos Rufo de puma Antes por fuera no pude Tengo que aguantarle Uno fuera Cuidado Sé como vuelve Ojo como vuelve ese Otra Nos damos ahí Pero qué bonito Pero Pablo Espectacular Espectacular Pablo Qué Qué Espectacular El final Espectacular